Como que todo el discurso se construye a partir de respuestas, y si hay cosas que no preguntan, es de esas cosas. En principio no se habla. Das algo de información, pero al principio no, porque de repente hacer vapor con la boca y escribir con el espectador, igual también tal vez con el plástico mismo, que te puedes dar una forma y te vas. Pero si, bueno, para lo que estoy entendiendo, si tú tienes textos o me gustaría porque las propuestas de alguna forma mejor me estás proponiendo que son casi una excusa para ti. Me dan algo y yo rápidamente digo, ay, si no, tal, esto, lo que ya veo como lo reutilizo. Sabes, depresiva, depresiva, pero con miedo a los coches, dejaré el color que pasará pronto, amor a más de 200 kilómetros hora, toda la acción que es tuve en un lugar, digamos como acogedor, no parece una vida casual e insaciable, siempre mirando dentro, en un constante intentar averiguar, si no hay respeto, si no hay respeto, si no hay respeto, si no hay respeto, si no hay respeto. Te propongo un reto que empieza hoy. Deshazte de tres objetos de tu casa. Correga el calzón, tu mesa de trabajo, el escritor y tu ordenador. Descubre el catacidad. Así sucesivamente. Van pasando las fotos, van pasando los hombres y las mujeres, van pasando las horas, foto tras foto, van pasando... ... y luego todo esto... ...yo casi me he olvidado de esos contrabos. Y luego, pues nada. Como todo es que se entende al espectador 1, espectador masivo... No. Te pregunto. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Yo cuando hago este trabajo... El derecho de no responder. Porque si no a mí me hace... Claro. No. A ver qué pasa. Entonces... El paisaje también puede ser sonoro. Sí, claro. Sí, sí. Sí, o incluso dónde te vas a colocar. Claro, pero... Que nos pongamos ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, tranquilo. Yo digo... Sí. Eh... A ver también cómo se lo imagina... Sí, sí, bueno... Laura... Es que son como de taburete estas. Sí. Sí, sí, todas. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo actuabas antes de ese hecho? ¿Con el sueño? ¿Con la actividad sexual? ¿Con la actividad sexual? ¿Con ella? ¿Con la actividad sexual? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!